Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer un postre sin horno ni ningún tipo de cocción. Fácil, rápido, práctico y sobre todo riquísimo. Así que vamos a empezar a hacerlo, ojalá que les guste para que lo puedan preparar ustedes también. El primer paso es batir crema de leche o media crema que esté bien fría, recién salida de la heladera. Puede ser a mano o como en mi caso con una batidora eléctrica. Vamos a batirla a medio punto, un poquito antes de chantilly. Una vez que llegamos al punto de la crema, le vamos a agregar dulce de leche. La misma cantidad de crema que de dulce de leche. Igualmente en la cajita de información les dejo las cantidades bien exactas. Seguimos batiendo hasta llegar a un punto similar a lo que sería una crema chantilly. Esta crema ya quedó, así que lo que vamos a hacer ahora es taparla con papel film y llevarla a la heladera. Mientras la crema se enfría voy a cubrir un molde, en este caso es rectangular, de 25 por 15. Pueden usar el molde que ustedes tengan. Lo voy a cubrir con estas galletitas que se llaman vainillas, por ahí en otros países la conocen con otro nombre. Pueden ser estas galletitas o cualquier otra que no sean rellenas. Así que vamos a cubrir la base del molde con estas galletas. Así. Vamos a poner una acá en el medio. Y como de este lado me sobra un poco de galletitas, las voy a cortar para adaptarlas al tamaño. Lo importante es que el molde que usen quede todo cubierto con las galletitas. Acá tengo almíbar de duraznos, una lata de duraznos. Saqué el almíbar por un lado y separé los duraznos por el otro. Y voy a pintar todas las vainillas para que queden húmedas. Y los duraznos que había dejado reservados los voy a cortar en pequeños cuadraditos también para que formen parte del relleno de este postre. Entonces lo que queda ahora es armar el postre. Lo único que agregué fueron unas nueces picadas. Tengo las vainillas. Saqué la crema de la heladera. Así que vamos a empezar a poner sobre las vainillas una capa de la crema de dulce de leche. Sobre la crema vamos a agregar los duraznos. Si no les gustan los duraznos pueden agregar tranquilamente frutillas o cualquier otra fruta que les guste. Y también la cantidad es a gusto. También le incorporamos las nueces picadas. La combinación durazno con nuez está buenísima. Queda muy buena. Y ahora vamos a agregar otra capa de vainillas. Vamos a presionar un poquito. Acuérdense de llenar todo con vainillas para que después les quede compacto el postre. Y vamos a pintar nuevamente las galletitas. Y por último vamos a cubrir con otra capa de crema de dulce de leche. Alizamos con una espátula o una cuchara. Y vamos a llevar a la heladera aproximadamente dos horas. Y después de dos horitas ya la crema tomó otra consistencia. Está más durita. Entonces lo que voy a hacer ahora para darle otro toque le voy a poner chocolate rallado. En este caso es una marca de acá de Argentina que se llama Águila. Pero cualquier chocolate semi amargo que ustedes encuentren está perfecto. Entonces lo rallé previamente y ahora lo estoy poniendo por encima. Y ahora les voy a mostrar cómo queda por dentro. Y ahí les muestro en primer plano una porción de postrecito. Miren lo que es. Le puse una base de salsa dulce de leche para que quede un poquito mejor la presentación. Pero lo pueden comer así nomás y está perfecto también. Pero ahora lo voy a probar para decirles a ustedes, hablar con propiedad y decirles qué tal está. Ahí con el duraznito que está ahí en el medio. A ver qué tal. Buenísimo. De a poquito a poquito el gordi casi se lo termina todo el postre. Pero en serio está buenísimo. Y aparte es ideal para esos días que te invitan a algún lugar. Querés llevar algo casero, no tenés mucha plata. Va, compras lo que te hace falta. Listo. Lo haces en un minuto. Así que si les gustó este video, les agradezco por dejarme un like, por compartirlo. Y si quieren se pueden suscribir al canal, así seguimos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.